Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulais de firulaises, cuto de cuto, rambito de rambito y pulgosos de pulgosos. Y si perros, yo se perros que mis perros, mis seguidores, mis queridos, amados perros se preguntaran por qué no he hecho video en cuatro días, perro, por qué no has hecho videos en cuatro días? Y la respuesta es esta perros, era un día normal, yo iba a hacer video y de repente me dijeron, vamos a la playa, y dijeron, ¿hace calor? Porque aquí en donde estoy, en Kazma, es la tierra del eterno sol, o sea que acá siempre hace calor, así sea invierno, hace calor, y si es verano, aquí de verdad, esto está que arde. Tanto así, mira, que me he prendido la luz LED, no he prendido esta vaina, no la he prendido, porque si prendo esto, me prendo yo. Así que me dijeron, vamos a la playa, y yo, contento me fui a la playa, pero dije, no quiero ir con un polito, me quiero ir con vivir, compré este vivir, como pueden ver, este vivir, me costó 25 soles, me fui a la playa, nadé un poco, y de repente dije, voy a pescar, porque llevé mi cordel de pescar, nada, así que, me puse a pescar, y comenzó a picar, pescado acá, pescado acá, borracho acá, coño acá, un tiburón, una ballena, de verdad, comencé a picar, comencé a pescar todo lo que había en el mar, tanto así que, en el mar, no he dejado ni siquiera un pececito, no hay nada, pero, cometí un error, no fue el pescar, porque pesqué bien, no me eché bronceador, pero perrotura, pero, para qué te vas a echar bronceador, o crema, protección para el sol, si, tú ya estás quemado, si, 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 yo conozco a mis perros, pero perros, mire que ha pasado, perros, por no usar bronceador, o sea, qué rico barriga, ¿se dan cuenta perros? ve, ve lo que yo veo, perros, esto, mira, o sea, yo soy, color, este, color moreno, no, pero, mire, o sea, este es mi color, pero mire que ha pasado, perros, literal, mira, literal, si me ha quedado, el vivir y pegado, increíble, perros, de verdad, me he quemado, perros, así, que es por eso que no hice videos, estos cuatro días, porque esta vaina, de verdad, que tú puedes ver, me quemaba, me dolía, me ardía, yo no sé, perros, yo ya no sentía los brazos, perros, así que, por eso no creé videos, porque, no, ni siquiera voy a la calle, por el calor que hace, porque, esto está como yemita, un poquito de sol, ¡pah!, se hace un huevo frito, así que, prender, las luces, esas luces de acá, esas luces de mierda, el fluorescente, que está ahí al frente, y, y esto, uff, se encucharía más mi brazo, así que, por eso no hice videos, perros, y, por esa razón, no hice videos, pero, si tú eres de los perros que vino por el título, eh, Sexy Man, sacará un nuevo tema, o Sexy Man creará una nueva canción, sin Elías y Yaviri, o Yari, seguramente, solamente quieres escuchar eso, y no a mi perra vida, y no a mi perra vida, así que, vamos a esa noticia, perros, Sexy Man, ha lanzado hace unos días, un poquito, de lo que va a ser su canción, se viene a mi próximo hit mundial, ¿Quién soy yo? Soy Sexy Man, el chico con el flow más romántico, rompiendo corazones, baby, cuando te ves, me quedo como quieras ver eso, juro que no puedo olvidarte, te quiero besar, y también tocarte más, Sí, perros, esta vez Sexy Man va a cantar, o va a sacar un temazo, como siempre lo hace, sin Elías y Yaviri, y sin Yari, aprendí el nombre del otro perro, increíble, se llama Yari, increíble, perros, seguramente Yari está saltando de culo ahorita mismo, por haberme aprendido su nombre de ese perro, bueno, ya, o sea, Sexy Man va a sacar una nueva canción, sin Elías y Yaviri, y sin Yari, y ya presentó, a la modelo del video, y la modelo del video, es, que tema perros, El nombre de la canción, no lo sé, solo sé que va a salir el 10, el 10 de enero, y va a ser un temazo, y sí, perros, no lo voy a reaccionar, porque ya saben cómo son los bolivianos, me tienen un cariño, uff, increíble, porque casi la misma productora que trabaja con Sexy Man, trabaja con Yari, o con Elías y Yaviri, así que yo, de verdad, uff, me tiran de la mirada, reacciona un video y te lo tumbo, están como loquitas, como dice el bananero, ¿no? Están como loquitas, y esto fue el video, perros, suscríbete a mi canal, ponle like, y más que nada, sobre todas las cosas, mira todos los anuncios, perros, completos, para poder monetizar este mes, falta poco para que se acabe la monetización, o sea, para que me paguen, o sea, otra vez, ¿no? Parece que este mes voy a volver a cobrar, eso parece, perro, así que comparte el video, ponle like, perro, suscríbete a mi canal, ve todos los anuncios, completo, y más que nada, y sobre todas las cosas, perro, si vas a la playa, ponte bronceador, perro, ponte bronceador, ponle like, perro.